No. No. Ah, eras tú otra vez. Pa, señalamos. Claro. Fuera de broma, una vez misteriosa un vampiro. Ya, chicas, chicas. La máscara. Te volverás por rol. Oh, uy, ya hablamos. Ya hablamos de rol. Oh. ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Torrebit. Soy Snow. ¿Qué tal? Y hoy día nos encontramos con Max, con Max fuerita, con Metaru y con Tenekan. Hoy día estamos con la santísima trinidad nomás. Sí. Sí, ahí. No recuerdo en qué estaba el Max, pero no podía estar aquí hoy. Así que, bueno, le mandamos un saludito. Ahí. 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 Le mandamos un triángulo. El triángulo. No, ese es un círculo. Este es abajo. No. Para la próxima práctica vamos más. ¿Cómo comentar, chicos? Ahí. El día de hoy, el día de hoy, debido a que Max no se encuentra porque nos pidió el día. Dijo que estaba muy chato. Tiene licencia. Sí. Sí. No quería saber nada de nosotros. Pero vamos a estar hablando sobre Bloodborne. No. 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 porque hoy día hay diversas noticias que han ocurrido durante la semanita comenzamos contigo Metaru así es, de hecho una noticia bastante interesante que apareció en los últimos días es que Bungie podremos decir que son los creadores de Halo y de varias otras franquicias como ahora últimamente Destiny y para los más tatitas Marathon para el papá del papá registraron hace muy poco o sale como usualmente cuando las grandes compañías registran y se estaban todas a la arma registrar lo que sería una Bungie Con hace como una Please Con pero con Bungie Con ahora, no confundir esto con saltos de Bungie, porque no va a ser una conversión de tirarse el vacío pero según lo que informan estos reportes no hay una claridad si esto implica que Bungie quiere hacer una una convención central de sus productos que son hartos son varios Bungie es una es una compañía que tiene un catálogo bien grande y tiene muchos títulos que probablemente son favoritos de alguien yo personalmente soy muy favorito de Halo no soy fan pero me gusta mucho me gusta mucho iría a una convención de Benji de Benji de Bungie de Benji Benji Price sí, iría sí, iría o sea, se supone que tenemos ahora pronto estamos todavía está en el horno más sobre Halo Infinite así que igual sería interesante pero esto aparte de toda esta posible convención que supuestamente esta gente de Bungie está organizando hay reportes de que ellos en palabras textuales están demostrando interés de llevar lo que es Destiny 2 a otros medios y obviamente en lo vago que esto es implica que podremos ver una serie de televisión ya sea no sé si live action pero sí quizá animada de Destiny 2 lo cual yo sé que Destiny tiene bastantes seguidores hay gente que realmente Destiny como juego ha crecido harto dentro de lo mal que hoy en día es muy accesible poder jugarlo creo que también es un juego que tiene un lore muy rico y muy variado vería una serie de Destiny 2 yo creo que lo vería más por el factor de ciencia ficción que por porque Destiny 2 porque sé que si yo le puedo dar crédito a algo a Benji no voy a decir Benji no voy a decir Benji no voy a decir Benji no voy a decirlo bien si le puedo dar crédito a Benjamín es por crear mundos y universos muy ricos en cuanto a narrativa yo todavía de nuevo cayendo en la salivación por Halo puede ser que si hay un universo que me gusta mucho en el término de videojuegos es el de Halo y Secret Destiny 2 también es muy bueno y muy inmersivo ahora tenemos que ver qué pasa con eso como mencionaba recién no hay absolutamente nada confirmado no hay ningún anuncio oficial así que y más aún en el contexto en el que estamos viviendo tratar de anunciar una convención presencial siendo que incluso la misma PlizzCon fue hecha online con todo lo que eso significó todos los memes es el mejor eso significó todos los memes como y muchos más así que hay que esperar esperar a ver qué más qué significa eso es muy probable que sea mira para la gente que conoce algo de Tele3 o que ha visto algo de las presentaciones de Tele3 Benji por lo general tenía como un fan centro donde realizaban actividades relacionadas como con su truquice y todo el asunto y lo que se especula es que va a ser básicamente ese show que ellos montaban en Tele3 por su cuenta exclusivamente eso de la mano también con otra pequeña noticia también que se anuncia que Tele3 ya no va más pero eso harina de otro costal sí bueno el Destiny como que partió partió a medio morir saltando y se fue levantando bastante con los años yo tengo varios amigos que juegan así pero muy fielmente Destiny 2 y están pendientes de todas las actualizaciones y todo y lo encuentro bien entretenido es bien claro tiene un lore bien interesante además y parece que las mecánicas de combat y todo son bien entretenidas al principio como que la gente se había como decepcionado un poco porque para la calidad de la empresa que había hecho el Halo como que el juego no estaba tan en esa calidad todavía pero se fue arreglando con el tiempo así es bueno a esperar novedades es muy posible que cuando se acerquen las fechas de que vamos a tener la E3 virtual ya tengamos un poquito más de noticias relacionadas así que estaremos atentos muchas gracias Meta vale Meta continuando con las noticias tenemos que durante la semanita fue aprobada la compra de CeniMax por parte de Microsoft justamente esta compra que se llevó a cabo durante el mes de agosto si mal no me equivoco agosto-septiembre fue que se dio el aviso sin embargo tenía que pasar por regulaciones tanto americanas como europeas ahí se escucha un poquito de eco voy a tratar de reducir por acá alololo ahí sí ya ahí sí sí creo que el Metaru tiene un poco de eco sí pero bueno ahí le bajé un poquito a Metaru para que no suene tan fuerte ok la compra que se llevó a cabo fue a la compañía CeniMax que asimismo tiene de por sí a Bethesda y justamente la compra incluye algunas de las filiales relacionadas por ejemplo ID Software Arkane entre otros y obviamente la compra más importante de Bethesda y durante la semana fue aprobada por parte de la comisión de bolsas y valores de Estados Unidos esta compra así que estamos más cerca de al fin contar con productos o IPs exclusivas para Xbox y PC es interesante el tema de Bethesda porque sobre todo Bethesda se mandaron un Final 7 Remake también hace no me acuerdo cuántas de 3 que hicieron que se avisaron que iban a ser el Elder Scrolls 6 y creo que incluso ha sido peor que el Final Fantasy 7 Remake no han dicho nada no han sacado y de hecho me acuerdo que fue el logo no más ni siquiera mostraron nada mostraron un video un logo y nada más lo mismo que con el otro juego que supuestamente también anunciaron que fue Starlink algo así algo por el estilo era como una nueva IP que también supuestamente iban a hablar de hecho hace poco tuvieron como un concurso donde tú podías donar a la calidad y podían poner tu personaje en este juego en esta IP nueva y obviamente la ganó un furry muy adinerado pero igual el dirigió considerar que Microsoft ahora tiene a todas las IP de Bethesda y de Arkane y muchos otros más bajo su cinturón Microsoft es como la versión buena de Electronic Arts ahora los compro para matarlos es algo bastante interesante de analizar cuando una compañía grande como es Microsoft hace compra de cartera así como si nada lanza el dinero y te compro tal compañía y lo cual es una jugada interesante cuando lo hacen los mismos estudios desarrolladores de consolas en este caso Microsoft y Sony también se está asegurando con algunas compras porque por sí indica de que están interesados en lanzar productos exclusivos pero también resulta malo porque aparte de estar limitando un poco la creatividad que tenían estas compañías de por sí obviamente cuentan con más recursos pero a la vez pasa mucho más burocracia sucede que también les vas cortando los tiempos vas aplicándole ciertas prácticas que se ha visto en varias de estas Ubisoft por ejemplo tiene alguna de las prácticas con sus finales más pequeñas y para qué decir con Electronic Arts que compañía que compro compañía que muere así que hay que esperar para ver cómo resulta esta adquisición y obviamente esperamos que los siguientes juegos que vayan lanzando tengan en parte negociados como exclusivas temporales porque creo que los que ya estaban en desarrollo no se van a ver afectados en las consolas que iban a salir pero sí en las futuras lo que van a hacer contar del 2022 en adelante así que eso interesante y la otra noticia interesante es que el día de hoy CapCop realizó transmisión especial dedicada a Monster Hunter en el cual habló de Monster Hunter Rise y Monster Hunter Stories 2 Wings of Ring con respecto al Monster Hunter Rise pudimos observar algunos de los monstruos que van a estar disponibles y los nuevos que van a estar obviamente ahí aparte de la fecha anunciaron un par de updates que van a estar disponibles donde también van a estar lanzando nuevos monstruos el primero de estos es en abril y después hay otro que se viene del año pero sin fecha todavía anunciada y además de eso para el Monster Hunter Rise anunciaron que va a estar disponible nuevamente la demo porque la habían sacado durante las semanas anteriores y en esta ocasión la demo aparte de venir con las misiones que ya estaban disponibles en su primera iteración incluyeron una nueva escena con un mayor nivel de dificultad y donde justamente va a estar disponible uno de los monstruos finales el Magna Malo si no me equivoco que es el que estaban mostrando desde el principio claro así que para la gente que quiera conocer un poquito más dado que ya estamos cerca de la fecha del lanzamiento que es el 26 de marzo pueden aprovechar de jugar esta nueva demo que está disponible para así aparte de adquirir un poquito más de conocimiento sobre Monster Hunter aprovechando que la semana pasada estuvimos hablando sobre el título en el programa puedan tener también la oportunidad de jugar con este mayor nivel de dificultad y con el Monster Hunter Stories 2 mostraron trailer y anunciaron fecha de lanzamiento finalmente va a estar disponible para Nintendo Switch a contar del 9 de julio pero aparte de eso también anunciaron un par de fechas para otras consolas o también para otras partes donde va a estar lanzándose creo que Metaru tiene un poquito más de datos al respecto sí va a estar disponible en PC solo en Steam cual es maravilloso porque en realidad yo creo que ya va un poco en contraste con lo que estábamos hablando recién de que Microsoft compre a BTS de la Cinemax de todos sus filiales como que esto va más a temas personal yo creo que el tema de los exclusivos ya no es realmente algo de lo que deberíamos estar viendo en 2021 porque escucha piensa que lamentablemente el poder adquisitivo de nadie está en este momento para poder tener dos consolas y PC por lo general mucha gente habla de que tener una versión en PC sacredita el concepto de tener una consola para qué te vas a comprar una Playstation si tienes un PC que te puede correr todos los juegos y que yo tenía un chiste de que con eso te compraría una PC de gamer etc etc pero igual en el fondo yo creo que más que por un tema de exclusivas yo creo que espero que esta tendencia a fomentar aún más el crossplay sea lo que también desarrolló los juegos ahora del 2021 en adelante porque por ejemplo he visto muchos casos por ejemplo para el bueno también salió esta semana el anuncio bueno dentro de esta semana salió el anuncio que Guilty Gear se va a posponer un mes por temas por temas de servidores y por temas de logística y la gente especula que una de las razones para poder postergar el juego un poco es también para poder ver la posibilidad de lanzar el juego con crossplay que el netcode netcode que ya está disponible que hay rollback que toda la gente está relativamente metida en el mundo los juegos de pelea sabe que es un muy buen anuncio el hecho de tener crossplay yo creo que no solamente de PC y consolas sino que esta generación en la anterior es lo que finalmente derrota todo el el puente que existe el vacío que existe entre usuarios que al final lo único que tú querís por ejemplo en un juego como Monster Hunter como como Guilty Gear que tiene un enfoque tan más tan centrado en el multiplayer que tú podés jugar con la gente que queráis donde queráis y en la situación que queráis o sea esa es una de las gracias por las cuales mucha gente aún juega Fortnite claro el hecho de poder jugar con gente en Play 4 en PC en Switch es realmente porque seamos honestos al final a la gente le gusta tanto jugar con una consola que no tengas que preocuparte de nada y jugar en un PC donde pudiste no sé heredaste la fortuna de un tío que no conocía y pudiste invertir mucho en un computador que te puede correr literalmente simulaciones de la NASA y pudiste jugar lo que tú querías ahí también claro hay que tener en cuenta que antiguamente igual había una diferencia técnica entre por ejemplo los servidores de una Play 4 y los servidores que también tenían que ver con por ejemplo en juegos FPS por ejemplo de que el aim o digamos la dirección del control de Play 4 no era tan precisa como un mouse por ejemplo entonces se hablaba mucho de que era una competitividad injusta que si tú jugabas en Play te estás en desventaja si tú jugabas en PC te estás en ventaja y así pero yo creo que el Fortnite sobre todo es el juego que demostró que eso da lo mismo porque lo importante es que la gente se divierta ¿cachai? o sea si tú jugabas en Switch y lo estás pasando la raja aunque te maten dentro de los primeros 50 te importa una raja si al final lo importante es jugar con la gente que querís y pasarlo bien y todo y pucha por mucho que queráis si querés jugar competitivo después te comprarás un computador y lo jugaré en computador y lo que queráis y harás el aim como corresponde pero si es por el objetivo de pasarlo bien sobre todo con juegos que de repente no son FPS como el Monster Hunter en los que la verdad es que no hay mayor diferencia de hecho como decía ahí el Metal casi que me fue en el otro día de por decir que juego con control en el computador en el caso del Monster Hunter la verdad es que no hace ninguna diferencia en los casos de algunos juegos de pelea yo creo que tampoco más allá de la tele y la pantalla en la que estoy jugando pero fuera de eso la verdad es que lo importante es pasarlo bien claro ahí el aspecto general es no importa dónde los juegos obviamente vista un poco más competitivo profesional quizás es más discutible pero claro el tema de que intentan abarcar a todos fue algo que en los últimos cinco años se dio bastante fuerte con justamente la red la compatibilidad cross entre switch pc y microsoft en lo cual sony no se subía al baile y hubo mucha pelea por muchos años al respecto hasta que le dieron la braza a torcer a play y dijeron que ya vamos a empezar a hacer crossplay que al final todos ganan piensa que por ejemplo en una casa promedio donde tú que haya cierto enfoque de juego hay un pc y una consola ¿cachai? incluso aunque sea un pc potente aunque sea el pc donde trabaja tu papá o no sé cualquier cosa tú puedes tener una persona jugando en este pc una persona jugando en la consola y pum literalmente ahí ya tení una conectividad que aumenta en dos personas la cantidad de jugadores ¿cachai? claro que el incentivo de esos juegos el cooperativo siempre es tratar de tener gente que tú conocís para que se unan ¿cachai? a jugar si no o sea es fome tener que comprar un juego y tener que considerar la idea de que tenés que comprar otra consola más para poder jugarla y sobre todo en el tema de las consolas no necesariamente tenís por ejemplo el espacio o sea no tenís dos teles donde poder jugar con dos consolas ¿cachai? a ver que estés con una switch si de hecho con mi pareja estábamos viendo el tema del Monster Hunter Rise porque claro obviamente lo queremos comprar pero tenemos una switch y claro para poder jugar juntos los dos tendríamos que comprar otra switch entonces estábamos viendo a lo mejor comprar una de las switch baratas que se yo pero la verdad es que a la larga si tú pensás la única diferencia la única razón por la que compraríamos otra switch sería para jugar Monster Hunter entonces como que la verdad es que no se justifica pero hay un año más y uno se lo compra en Steam y el otro lo juega en la switch te compráis dos de Steam y listo de hecho nosotros nos pasó lo mismo en el Word lo compramos primero para la Play y después fue como oye pero para jugarlo los dos juntos tenemos que comprar otra Play ¿cachai? y fue como tenemos los computadores pero comprémoslo en Steam y listo y podíamos jugar los dos por Steam ¿cachai? y compramos cuando estaba en oferta lo compramos al final lo compramos tres veces ¿cachai? para poder jugarlo pero y la idea la idea no era repetir el mismo error con el Rise ¿cachai? y entonces si se va a hacer esto de que se puede jugar en computador con Crossplay con la Switch y todo va a ser maravilloso y eso es al final lo que todo el mundo quiere sí además de eso hay que pensar de que ya está muy avanzado el tema de que el Crossplay inclusive te acepta guardado en la nube entonces también en distintivo donde juegas por lo menos alguna compañía se está dando cuenta de que es así y que el mercado es el que manda finalmente si la gente quiere jugar en cualquier parte que sea en cualquier parte justamente al respecto hay una noticia de que hay rumores de que Playstation va a estar llevando algunos de sus exclusivos para PC justamente entre ellos está God of War Uncharted y Bloodborne de los cuales se suman a Death Stranding y Horizon de que ya están disponibles no incluso también está Days Gone ya está en Steam sí así que o sea que llegase Bloodborne a PC yo creo que hay mucha gente que se va a enojar mucho pero esa gente la opinión de esa gente es hedionda y no tiene peso así que lo voy a ignorar uno puede oler esas opiniones desde ya pero como lo que pasó con personas por eso uno las puede oler desde aquí ya pero siendo más generoso en el tema ya igual por ejemplo que existiera Bloodborne en PC sería genial y yo creo que la gente se lo compra de nuevo por jugarlo en PC ¿cachai? con mejores recursos y todo lo demás al final al final del día depende de cómo te gusta jugar a ti si a ti te gusta jugar en portable te compras una Switch si a ti te gusta jugar echado en el sillón con una tele te compras una Play y si te gusta estar sentado en tu computador jugando juega en el computador filo ese es el punto cada uno juega como quiere ¿cachai? sí ya estamos bien viejos para estar ahí peleando ya si Playstation es lo mejor si Xbox es lo mejor todos sabemos que la Switch es la peor aparte que al final del día igual los estudios están trabajando con herramientas que ya por sí son compatibles entre diversos dispositivos entonces al final ya no existe como muchas limitantes posibles como haréis justificando de que existan el tema de las exclusividades por lo menos permanentes a lo sumo las temporales por temas de negocio marketing bla 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 etc correcto bueno eso es con respecto a las noticias y obviamente TNK tiene también su noticia que también es bastante interesante sí así como como si no hubiera suficientes noticias de Final Fantasy hay una hay una más que salió creo que ayer incluso salió hace bien poquito le hicieron una entrevista a Hironobo Sakaguchi que era digamos el papurri papá de los Final Fantasy del 1 al del 1 al 10 si no me equivoco y él comentaba que estaba trabajando en un proyecto para Apple si no me equivoco esto creo que este juego del que estoy hablando es exclusivo de Apple algo no estoy seguro bien de qué plataforma pero estaba trabajando con Novoe Matsu haciendo la música y en esta entrevista él comentó que por motivos de salud lo más probable es que este juego tuviera la última banda sonora completa hecha por Novoe Matsu porque ya está así como a puertas de retirarse y a puertas de probablemente hacer quizás algunos temas fit como lo vimos en el remake como lo vimos de repente hace tiempo en el Super Smash que hizo un tema qué sé yo lo más probable es que siga trabajando pero que no haga trabajos de envergadura tan grande porque a lo mejor ya no le da el cuero ya está en sus años el señor así que bueno sí justamente hablamos de esto cuando estuvimos repasando la historia de Novoe Matsu en el 2019 en el cual indicaba que tenía complicaciones y que por temas de salud no podía estar tan presente así que no no es de extrañarse de que ya para producciones que requeran mucho tiempo no pueda dedicarse tanto Novoe al respecto y lo veamos más como o asesor o componiendo solamente un par de temas o productor o supervisor consultor por ahí va la cosa sí una pena pero se entiende verdaderamente las razones por las cuales ya no podía estar tan presente Novoe correcto Don Don Novoe Don Novoe Don Novoe ah igual en 50 tiene casi casi 50 años casi 40 50 años de trayectoria como y si sobre todo y entendiendo por ejemplo empieza todo el estrés bueno como decías Patu ya lo hablamos durante todo lo que fue la trayectoria el episodio dedicamos a su trabajo pero con los niveles de estrés y presión sobre los que estuvo sometido durante décadas es natural casi que al final todos van a terminar con cáncer en los pulmones casi hay problemas de estrés el mismo el mismo Sakurai ya no le dan las rodillas no le dan las articulaciones se estaba muriendo haciendo el Smash 4 y el juego tuvo que seguir porque sabía que todo dependía de él así que exacto no es no es admirable es bueno igual es parte de toda la industria que van a empezar a cambiar esas condiciones porque la vida de una persona no justifica en ningún caso que te ponga en riesgo por ninguna producción yo creo que uno puede amar mucho su trabajo y puede estar muy consciente del peso y la influencia que tiene sobre tantas personas pero uno así no justifica que tu vida esté en riesgo y si tú tenéis que dar un paso al costado y decir pucha hice mi trabajo siga el siguiente ya lo hiciste ya nadie le puede pedir nada más a Uematsu ya a esta altura no no es ni siquiera por donde si ya su trabajo ya es para indicar que tiene un legado gigantesco no no hay por qué tratar de exigirle si igual ya su trabajo aparte ya es como se llama reproducible no es algo que exclusivamente lo tenga que ver sin embargo igual para los fanáticos es una lástima que se pierda en estas condiciones es que yo creo yo creo que igual lo que tenemos que hacer es no decir que se pierde pero igual pensar que por ejemplo es el fin de un ciclo es el fin de un ciclo porque así mismo como nosotros estábamos hablándose unas semanas atrás no me acuerdo como se llama ahora ese mismo el de el octomath si el de el de el octomath ¿cachai? como gracias muchas gracias amigo y estimado Tengan así mismo como él empezó su trayectoria ¿cachai? y estuvo trabajando para par con Uematsu ¿cachai? él tiene que tomar la mano pues esto al final es un proceso ¿cachai? no podemos aferrarnos por siempre ¿cachai? de que Uematsu siempre va a estar disponible para trabajar y que todo y que todo y si bien es cierto ¿cachai? él es un gigante ¿cachai? yo creo que igual es importante que también como en toda industria creativa la inyección de nuevos talentos es lo que mueve las cosas hacia adelante ¿cachai? que si no mira yo perdona que lo lleve a este modo si no pasa lo mismo que pasa en Nintendo y tenía a Miyamoto ¿cachai? metiendo la cola en todo lo que sea Mario pidiendo que la franquicia pase correcto sí bueno eso con respecto a las noticias de esta semanita vamos a aprovechar de leer los comentarios antes de pasar a los recomendados muchas gracias a Beto a Darnes a Fanny que están también dando comentarios veamos que había un poco de eco que justamente el tema de la la venta de humo que hubo con Elder Scrolls se puede considerar Metroid Prime 4 que también es uno de las bombas de humo más grandes que ha tirado Nintendo Bayonetta 3 se quedan en los títulos títulos no nos vemos en 5 años más esperemos que un tren sea lo mismo nomás sí ahí mandando saluditos a Max que no está con nosotros hoy día así que la próxima semana ya lo tendremos disponible nuevamente aquí también preguntan qué opinamos sobre Kingdom Hearts la saga en PC yo nunca he jugado a Kingdom Hearts yo lo he jugado y me encantan yo aproveché de jugarlo yo he aprovechado de jugarlo cuando estuvimos con el mes que estuvimos con la reseña de la Xbox la serie SX como nos dieron Game Pass tuvimos la oportunidad de jugar por lo menos el 3 pero está disponible toda la colección de Kingdom Hearts a través de Game Pass cuando tú decís toda la colección y se abre como así toda mi colección de Kingdom Hearts el tema que puede decir ¿qué Kingdom Hearts hay? ah sí está el 1 el 2 y el 3 pero de por medio todo el no mira los side stories yo yo me imagino que la gente estaría contenta que estuviera en PC porque ¿por qué no? pero yo creo que tratar tratar de meterse a jugar Kingdom Hearts ahora es prohibit ¿cachai? es como leer Homestock ¿cachai? es como meterse a empezar a ver One Piece sí empezar a como quedar del episodio 100 al 50 y después se pega el 700 pero el 700 era de mentira entonces tienes que empezar a leer el 400B ¿cachai? pero el 400B también era mentira y no, no yo creo que claro puedo entender que la gente ame mucho Kingdom Hearts y lo respeto completamente pero yo creo que Kingdom Hearts a nivel narrativo es un desastre y me parece absurdo pensar que la gente ¿cachai? o sea si hay alguien que es fanática de Kingdom Hearts tú le puedes decir que esa gente es realmente fanática ¿cachai? que es acérrimo porque yo yo estuve me salís con una cuestión así no sé ¿cachai? no sé yo que soy fan de Sonic ¿cachai? y la historia como la corneta de todos los juegos de Sonic tú me salís con una cuestión así en un juego de Sonic y ya te van a dar la criesta ¿cachai? no podía ¿cómo? ¿cómo plan ¿cómo? es que el Kingdom Hearts es una volada nomás sí yo creo que el Kingdom Hearts es una volada nomás ellos plantearon que iba a ser un juego y nada más y después dijeron pero podríamos hacer más hagámoslo ¿pero puedo hacer esto? sí, hazlo como que de repente fue demasiado tarde para decir chucha quizás no deberíamos haber hecho todo esto es que todos los side games son una cosa muy extraña todos los juegos de DS de 3DS eso sobre todo eso sobre todo es que yo creo que la mejor forma de 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 explicar la historia de Kingdom Hearts es decir que todo es canon y nada lo es sí ¿está ahí? porque ¿cómo podía hacer sentido todo eso? yo creo que yo me acuerdo que en algún momento traté de ver un video que explicaba el timeline o la historia de Kingdom Hearts y llegaba a un punto de la historia o sea si estuviste viendo hasta este punto bacán porque todo lo que pasó para atrás era mentira era todo un sueño así que de ahora es mentira que importaría como 4 horas como no chao es verdad acá dicen en los comentarios ¿cachai? mira todos los juegos son buenos sobre todo la música es bacán y el 1.5 más el 2.5 y el 2.8 y el 3 bueno y ahí yo pienso que estaba hablando de Blender ¿cachai? yo creo que Blender tiene menos actualizaciones de lo que tiene eso ¿cachai? Blender 2.9 hay que pensar que Kingdom Hearts tiene como la misma historia lineal que Evangelion algo así pero pero Evangelion se entiende que abrí el Nuevo Testamento ¿cachai? los que hay tres páginas y listos y por último decís yo entendí la historia de Evangelion la gente te cree pero tú decís yo entendí la historia de Kingdom Hearts nadie te va a creer por Dios por favor ¿qué te pasa? eso es mentiroso roto ordinario ¿qué te pasa? no pero igual bueno mira pero siendo 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 en esto ¿cachai? cuando se se podía sentir la la alegría de la gente bueno porque eran esas deudas pendientes de la gente lo único malo es que después eran usados otros spin-offs de de Kingdom Hearts que como que inhabilitaba todo lo que pasaba en el 3 y que tenías que jugarlo para entender la historia y después como ya ya chao yo creo a esta altura que hay una falta de respeto que a la gente le gusta sufrir yo creo que es una forma de decir que Disney está viendo mucho profit en esto al final yo creo que al principio no querían saber nada yo creo que cuando salgan a Zoran Smash si pasa alguna vez le van a hacer una historia aparte va a ser otro personaje no Zoran también va a ser canon pero no lo es es claro exactamente eso era falso que hasta que estaba en el 2.5 pero en realidad y bueno empecé a armar con esa wea con los puntos para todos lados y es como no si toda esta wea era canon pero ya chao dice que existe un youtube que se va a ordenar toda la saga de Kingdom Hearts y se ve increíble yo creo si ya después del 3 por lo menos tener algo para establecerse una base que pueda servir y ya de ahí a lo que salga después es más material para seguir jugando con las líneas de tiempo o jugar con la línea de tiempo cada vez que sale un nuevo juego de Zelda ah si bueno continuamos entonces con las recomendaciones de esta semanita las recomendaciones we love comencemos contigo Tenekan ah bro pero por favor yo vengo a recomendar un juego que me tiene obsesionado hace como una semana y media que lo encontré yo vengo a vender yo vengo a vender yo vengo a vender si me vengo a regalar si porque literalmente el juego es gratis si quieren pueden donar también ahí en la página si tienen un par de dólares como va para hacerlo pero básicamente el juego es gratis estoy hablando de Friday Night Funkin que es un juegazo de ritmo que apareció aparentemente la historia es así parece que estos locos hicieron un juego para una para una game jam que se llama Ludum Dare que es dos tres veces al año creo si actualmente dos y estos compadres hicieron si dos estos compadres hicieron este juego de ritmo y fue como ya sé que tengo ganas de hacer un juego de ritmo haz la música yo hablarte hagamos una historia bien simple y resultó que por algún motivo este que no entiendo muy bien hubo una alianza entre los que hicieron el juego y Newgrounds que para los que no cachan Newgrounds es una página que está llena de animaciones de música es una página de contenido que existe desde el año de la cocoda en el internet y es una es básicamente una leyenda del internet es como que muchos animadores han salido de ahí muchos ilustradores han salido de ahí muchos artistas también triple x también han salido de ahí y otras cosas pero bueno es la verdad que una página tremenda también hay muchos músicos que han salido de ahí muchos músicos muy bacanes pero bueno básicamente un juego de ritmo que explotó en el internet por esto que además era como que era muy 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 Newgrounds y a la gente a la gente que le gusta Newgrounds es muy fiel a la estética es muy fiel a todo eso y bueno le gustó mucho el juego y lo empezaron a seguir desarrollando y seguir desarrollando empezaron a contactar otras personas que los pudieran ayudar con el arte de hecho hay un personaje que lo hizo el señor pelo que es un animador también muy conocido en youtube y en otras páginas y eso se convirtió en un éxito de hecho el otro día ahí lo compartí en mis redes también uno de los temas de la cuarta semana porque se va dividiendo en semanas la música que tiene de la cuarta semana llegó al chart de spotify de la nada llegó al top 34 si no me equivoco de como los temas más reproducidos de no sé qué género y extraño yo vi eso como que el compositor puso en twitter como voy a estar charteando en spotify si y aparte que la canción se llama encima el juego es como que estas cosas que es como que tienen toques de incorrecto así como que está en el borde de lo de lo cancelable digamos pero bien ¿cachai? no está hecho para el público general claro pero sí no está hecho para el público general pero igual está bien está ahí como en el borde ¿cachai? y la canción que charteó se llama MILF bueno es un concepto ahí gringo pero bien interesante y bien incorrecto también pero bueno así que eso le echenle una mirada si les gustan los juegos de ritmo la música es increíble así que full 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 recomendado me gustan mucho las animaciones también es muy bacán lo he estado jugando también sí justamente la funny dice que ha visto muchos tiktoks del juego así que no se extrañen porque se ha ido popularizando el título también sí y está tapado en mods además así que mods con otras canciones con otros personajes con otros animadores etc así que muy entretenido sí bueno muchas gracias Tenehan por tu recomendación para esta semanita continuando esta semana deseo recomendar no un canal de youtube sino que un podcast que es Dorritbit obviamente pero aparte de eso deseo recomendar yo lo conozco yo lo escucho siempre yo peleo todos los podcasts de Dorritbit yo voy a aprovechar de recomendar un podcast que encontré no hace mucho y que es Corazones el podcast que fue un proyecto desarrollado por Red Bull en conmemoración de los 30 años del disco Corazones de los Prisioneros en los cuales por cada uno de los temas explica parte de la trama que hubo detrás de la elaboración del disco quienes se inspiraron en estos temas para poder desarrollar covers no solamente en Chile sino que también en Latinoamérica y también un poquito anecdótico con respecto a cómo se vivía a la época lo que significó para Jorge González el disco está elaborado por dos periodistas Claudio Ruiz y Marisol García y en por cada uno de los temas también analiza el significado de estos en el contexto en el cual se elaboró así que es bastante interesante no es tan largo que uno de los capítulos dura aproximadamente 15 minutos de 15 a 20 y dentro del día lo pueden escuchar una pasada o si no cada día pueden escuchar un par para ir entrevistándose porque obviamente para Chile Los Prisioneros es una banda icónica una banda que todavía sigue siendo presente en cada una de las letras y el disco Corazones no es menos eso con respecto a la recomendación lo pueden escuchar en Spotify lo pueden buscar y creo que también está en Apple Podcast super y ahora sí Metaro vamos con tu recomendación para esta semanita gracias Pato la recomendación que les tengo el día de hoy es es complicado como puedo recomendarlo porque en realidad ya los chicos como lo mencionaron en la pauta este es un trailer que apareció en el directo de Nintendo el último directo que realizaron creo y un poquito de historia año 2000 Sega está ahí en Apex con la trinta y sale un juego que se llama Jet Set Radio que literalmente le voló la cabeza a todo el mundo y lamentablemente la drinka murió pero Sega en alianza con Microsoft saca Jet Set Radio Future un juego para la gente que no lo cancha un juego de skating que era muy popular en ese entonces gracias a todo lo que fue Tony Hawk y graffiti y mucha música no la música urbana que tenemos hoy en día sino que es una música mucho más electrónica mucho más metida en lo que es la cultura underground en Japón y todo ese tipo de cosas que le gusta a la gente que le gusta el anime cosas que a mí no jamás yo había visto los juegos y cosas un bacán ¿cachai? pero lamentablemente de eso han pasado casi 20 años más incluso desde que no se han obtuvido más cosas y una de las cosas que caracterizaba a este juego a estos dos juegos fue la banda sonora compuesta por una persona llamada Hideki Naga Numa y que él después de haber hecho estos dos juegos para Sega se retira y empieza a trabajar por su cuenta y eventualmente termina desarrollando música para otras cosas y de repente le llega la oportunidad llega un estudio que anteriormente ya le había comisionado un tema y le dijo ¿sabes qué? vente a trabajar con nosotros y vamos a sacar el asesor espiritual de Jet Set Radio el loco dijo ¿se sucede el asesor espiritual Jet Set Radio? vamos démosle y así nace Pop Rush Cyber Funk que hay que verlo en realidad la gente puede verlo ahora y para la gente que fue que vio en su momento Jet Set Radio es un juego que claramente toma todos los cues visuales musicales y estéticos de lo que fue Jet Set Radio con todo el encanto con toda la dinámica y definitivamente es un juego que yo recomiendo mucho tener hay una pestaña abierta sonando porque la música de Hideki Nakenoma es un tipo que realmente me encanta pasarlo bien es muy hondero y definitivamente este juego promete mucho 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 este juego ya se anunció hace como dos años atrás hay otro trailer previo que se había se había mostrado cuando se anunció esto y definitivamente yo quiero por jugando se los recomiendo mucho así que eso si justamente el título sale que no solamente va a estar disponible para Nintendo Switch sino que también para PC ahí está ya disponible en la wishlist de Steam para que la gente pueda que pueda ir marcarlo en caso de quererlo obviamente vamos a estar esperando ya cuando el título por lo menos anuncie la fecha de lanzamiento porque es lo único que está pendiente en estos momentos yo 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 cuando esté listo yo lo compré yo lo compré pero hermano mira pero mira eso hermano por Dios por favor que salga luego bueno no cuando salga bueno que salga bueno eso es verdad que salga bueno que salga bueno también ya con esta recomendación vayan a escuchar la música de GX y Nagaruma tipo que si les gusta la música bien prendida así como música que te despiertas en la mañana y te da motivos para llegar al mediodía para poder almorzar definitivamente alguien que realmente les va a gustar buenísimo super muchas gracias por tu recomendación buena recomendación sí aprovechemos de leer los comentarios Beto Tripp dice el loco el niño a la bolera verde con la metralladora se llama Pico de Newground Rumble y se le cayó el carnet sí hay otros personajes ahí también metidos de otras áreas de Newgrounds que son bien la gente los cacha es el smash es el smash de Newgrounds y eso que ya es el smash de Newgrounds sí efectivamente oye Dan Nefarun con respecto al tema de la línea de tiempo de Kingdom Hearts decía que hay un juego de teléfono que dice que la historia aún no termina que se llama Melody of Memory por Dios señor por favor pare déjelo descansar solo a quien se quiere irse a su casa bueno entonces pasemos ahora sí al temita de esta semana que es sube aguante Bloodborne hablando de exclusivos ahí dice no 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 es el Kingdom Hearts Union ahí en el Dan Nefarun pero es que yo estaba hablando del juego de ritmo de Kingdom Hearts que también tenés que jugarlo porque también tiene pedazos de historia que tenés que reconectar un juego es como cuando jugás y tenés que juntar las piezas pero las piezas no significan nada que no son canes no pero por favor hablemos de Bloodborne no más Kingdom Hearts pero de Bloodborne bueno Bloodborne es un videojuego de rol de acción dirigido por Hidetaka Miyazaki desarrollado por From Software y Japan Studio lo cual por ahora se encuentra disponible en Playstation porque es distribuido por Sony Computer Entertainment para la plataforma Playstation 4 justamente Bloodborne el videojuego sigue las acciones del personaje jugador el cazador a través de Jarham una ciudad ficticia de estilo victoriano cuyos habitantes han sido afectados con una enfermedad de transmisión sanguínea anormal al despertar en Jarham durante la noche de la caza tras recibir un tratamiento de la conocida sangre milagrosa el cazador busca algo conocido como pay blood o sangre pálida en español para terminar la cacería eso con respecto a la historia del tipo Bloodborne el también conocido como la razón por mucho tiempo la razón por la cual tener una play 4 si efectivamente que no se ha dicho bueno que no se ha dicho y que no se espera de Bloodborne partiendo por la secuela yo todavía me acuerdo que cuando anunciaron século la gente pensó que era la secuela de Bloodborne no fue y todavía estamos a la espera de que tengamos una remasterización en Playstation 5 también sería también muy bien de consola si igual recordemos que recordemos que hace unos días o hace unos capítulos estábamos conversando de que Sony mandó para la casa a Japan Studios y no sabemos qué va a pasar con eso todavía así que no pero si 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 lo que habla o sea si el anuncio es de Sony va a haber ports a PC de alguna de sus franquicias o que vamos a tener más ports de PC vamos a esperar porque como te digo si bien es cierto la recepción y la estética de Persona 4 fueron muy buenas no se portió a PC Bloodborne aún todavía es como la vaca sagrada de la gente que es como muy fan acérrima de Sony y es como el juego que te sacan en cara cuando te dicen Play 4 ¿está bien? exactamente lo que nos convoca en todo caso nosotros el día de hoy es la música más que Bloodborne yo sé que nosotros tres que somos expertos jugadores de Bloodborne que nos lo damos vuelta así como una una alfombra de baile nos damos vuelta a Bloodborne ¿cachai? ¿qué podemos decir un poco de Bloodborne? ¿cuánto hay Dark Souls en la música de Bloodborne? yo creo que todos los juegos de los Soulsborne ahora se les conoce como Soulsborne porque precisamente por el Bloodborne tiene una cosa bien interesante en la música que acompaña un poco la estética también de los juegos que son por decirlo de cierta forma son como anti-RPGs ¿cierto? porque es precisamente como un territorio post-apocalíptico dentro de un RPG y eso se ve mucho en la banda sonora por ejemplo del Dark Souls 1 en la que si ustedes han visto algún análisis de la música o qué sé yo habrán visto que mucha de la música está hecha en base a cosas que uno podría escuchar por ejemplo en música épica en música de Zelda en música tradicional celta pero como hecha pedazos como reimaginada para que suene horrible ¿cachai? que es un poco lo que pasa con el juego también todos los Souls y en el caso de Bloodborne también es un poco como la tierra de héroes la tierra de héroes la tierra de cazadores donde todo sale bien y es como ya es como un Deleggan of Zelda básicamente pero en lo que pasó algo terrible y estamos viendo lo que está pasando después ok en la que ya el mal ganó por decirlo de alguna forma y están todos en la caga por decirlo de alguna forma y ya los héroes ya fueron y los héroes se convirtieron en malos o están con alguna maldición o se convirtieron en algo horrible y o murieron y ahora son fantasmas etcétera etcétera entonces claro el mundo del Soulsborne es básicamente eso yo lo considero casi como un anti-RPG y en la música se ve mucho eso porque claro es como todas estas escalas y armonías que es como que te llaman a música épica están hechas trizas y están re transformadas se escuchan por ahí un poco como por detrás de lo que uno escucha en la música normalmente se escuchan como que está ahí como las pistas de que hubo en algún momento una época de luz y época de héroes y época en la que todo era lindo y había castillos y había princesas y había héroes y había caballeros pero ahora está todo hecho pedazos y eso es algo muy interesante del arte del juego de la historia y de la música todo bien pegadito sí se basa mucho el arte en estilos victorianos pero muy depresivos muy oscuros obviamente basado en las novelas referencias de la época de terror y en cuanto a la música de por sí es un proyecto bastante interesante porque según los datos de uno de los seniors que estuvo produciendo el título dice que aproximadamente para producir el OSD se tomaron dos años y medio con seis compositores pero aparte la producción se llevó a cabo a través de tres continentes me imagino que entre Japón Europa y América y en cinco campuses de Sony sí la verdad es que es apoteósico y se nota mucho en la música se nota mucho en la música porque la verdad es que yo diría que está a otro nivel en términos por ejemplo sonoros que muchos otros juegos y que muchas otras películas incluso me atrevería a decir yo creo que está ahí en el top de sonido de todos los medios de entretenimiento ha habido y por haber está en calidad está ahí arriba yo diría que es un referente por cómo suena por la composición por la delicadeza y hay que recordar que todos los Souls y el Bloodborne incluido son juegos en los que predomina mucho en el gameplay el silencio precisamente por los que les decía son juegos muy contemplativos son juegos muy en los que la música está puesta en los lugares correctos y precisamente como son juegos muy contemplativos también de mira la calidad o mira la calidad de la gráfica o mira en qué estado está el mundo en el que estamos jugando ahora es precisamente por eso que es un juego en el que predomina mucho el silencio y eso lo encuentro muy notable también a la hora de componer los temas porque los temas tienen que venir de ese silencio y tienes que pensar en cómo atacar la música y el inicio de la música y si quieres que terminen siendo algo así como muy increíble con mucho coro con muchas cuerdas con mucho bronce como parto desde el silencio y llego a eso eso es muy interesante y está súper bien logrado en todos estos juegos eso es algo mucho también lo que pasa con lo que pasó con el Breath of Wild también ¿cierto? como sigue la misma mecánica porque también también predomina este tema de que no hay que estar ahí solo y nada estar ahí todo solo en un mundo donde no pasa nada hasta que pasa algo ¿sabes? correcto que te da el pie a que se dé una una melodía pero más allá de música incidental muy vaga Carmen Broddon creo que es solo silencio ni siquiera porque incluso en Breath of Wild incluso en los momentos más calmos hay una pequeña melodía que va sonando por debajo sí y eso eso da cuenta también de un muy buen trabajo de dirección de sonido ¿por qué? porque si recordamos hay juegos desde la Play 2 que tienen digamos ya posibilidades de usar buena calidad de sonido pero por un tema de espacio por ejemplo en juegos de terror como lo eran los Silent Hill de la época y los Resident Evil de la época esta limitancia de espacio lo que hacía era que por ejemplo cuando tú le pegás un personaje o tú le pegás un monstruo siempre sonaba el mismo SFX siempre sonaba el mismo efecto sonido entonces sonaba y eso como que te te quita un poco de digamos de te saca un poco de la inmersión del juego sobre todo en estos juegos que predomina mucho el silencio ¿cachai? entonces por ejemplo estás ahí en un pasillo y te aparece un monstruo de la nada de la oscuridad y empezás a pegar y todo el rato o el balazo el balazo siempre suena igual ¿cachai? o las pisadas siempre suenan igual entonces claro todos esos pequeños detallitos de diseño sonoro de la época antigua se han ido solucionando y bueno ahora no sé ¿cachai? que los juegos del Souls básicamente todo el rato estáis roleando estáis haciendo estáis tirando para el lado y haciendo roll todos esos roll que el hecho de que las acciones repetitivas que sean los golpes los rolls las pisadas tengan distintos sonidos también hace que la inversión sea mayor porque en el mundo básicamente todos los sonidos son un poco distintos cada uno va variando un poco no hay dos pisadas que suenen 100% igual porque rebotan en zonas distintas de la habitación ¿cachai? todo ese tipo de cosas la intensidad de la pisada es un poco distinta entonces el hecho de que se pueda replicar eso en el juego ayuda mucho a mantener este silencio la inmersión en este silencio porque el sonido es más exacto hasta donde yo conozco igual plot porn igual entiendo que mucho de lo que mucho del contexto de lo que se da el juego es que tú eres el agente externo que está dentro de este mundo ¿cachai? y por eso muchas veces tú estás como literalmente rompiendo ese silencio tú eres la no sé si hablaba la correcta disonancia ¿qué es lo que rompe toda esta armonía? o sea armonía dentro de lo que estamos viendo ahora en el stream eso claramente no es armónico pero sí dentro de este balance que básicamente existe única y exclusivamente porque como tú decís el mal ya ganó no hay nada bueno en este mundo y tú tampoco querías algo bueno exactamente es como siempre buscar el menor de los males al final este juego justamente la música trata de simbolizar un poco lo que son las luchas mortales y el horror que se inspira mucho en lo que se narraba con Drácula con la película de Bram Stoker o sea el libro de Bram Stoker y que justamente se se basó entre las películas y demás para poder inspirar a como entablar en el ambiente local y obviamente la batalla contra los jefes épicos que se encuentran por ahí un poquito más de datos en cuanto a la producción es que claro justamente para elaborar el soundtrack requirieron una orquesta de 65 piezas y con un equipo de 32 personas no es para nada insensato decir que la producción era a toda escala justamente por lo que mencionaba Ténica a toda escala sí digamos era toda raja la wea pero sí por eso te digo cada vez que la gente menciona Bloodborne habla de literalmente el juego de que yo digamos algo es Bloodborne a nivel artístico mucho más tuvo un impacto igual o más grande que Dark Souls que o sea Bloodborne viene ya después de todo lo que había pasado con Dark Souls que si no estoy si no me equivoco Dark Souls 3 ya había salido las opiniones son súper divididas sobre el cuánto si el 2 y el 3 son buenos comparados con el 1 o si son una experiencia completamente diferente ¿cachai? pero Bloodborne es un mundo aparte que incluso se ve todo el pedigree todo el todo la la intención y la idea que hay detrás de 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 la gente de From Software que ya tienen su sello incluso tú ves Sekiro y sabes que Sekiro es un juego de de From Software a pesar de que Sekiro Bloodborne y Dark Souls no tienen como a nivel de y se cayó la cámara la cámara la cámara la cámara ese es el aviso que nos queda poco tiempo para decir perdón en ese no está bien ya es un clásico ya está no pero es un clásico le diéndome más por la rama es 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 Bloodborne un elemento que tiene su propio legado en la consola o sea es Bloodborne a nivel musical mucho más importante que Dark Souls yo diría que está a la talla del Dark Souls 1 eso eso sí justamente viendo el timeline que en los juegos de From Software Bloodborne vino a ser como un intermedio entre Dark Souls 2 y Dark Souls 3 porque el Dark Souls 2 salió en 2014 después salió el DLC que es Skull Art de First Zen después salió Bloodborne para el 2016 salir Dark Souls 3 Dark Souls 3 sí correcto así que en ese sentido ya Bloodborne como hijo Metaru es un universo completamente aparte pero tiene la esencia Dark Souls en todos los sentidos sí por supuesto no y esa extraña sensación esa extraña sensación de que tú estáis viendo lo mismo pero no lo es no como King of Heroes claro no como King of Heroes sino que eh sino que en el sentido que obviamente Dark Souls ocurre en un mundo completamente diferente entre Dark Souls creo sumo yo soy igual soy el personaje que será la buena mira de vez así con los ojos cerrados así yo cierro un ojo y me lo termino Dark Souls es fácil sí pero pero a nivel de es que no quiero decir impacto cultural pero el impacto cultural yo creo de de Progón termina siendo más grande que Dark Souls a la larga ¿no? mmm puede ser pasa que igual son generaciones distintas distintas yo creo yo insisto en que puede ser que el Demon Souls y el Dark Souls 1 hayan marcado la Blade 3 y efectivamente el Bloodborne y bueno el Dark Souls 3 vaya a saber uno si a la gente le gustó tanto o no pero yo diría que va más por el por el Sekiro y el Bloodborne ahí lo que marcó la Blade 4 como una 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 destilación de todo lo que se aprendió con los Dark Souls ¿cachai? y bueno igual a la larga también fue como un paso una necesidad yo creo también a nivel creativo de de distanciarse un poco de Dark Souls igual cualquier estudio ya con tres con tres ¿cachai? cuatro incluso si contaba el Demon Zone si quieres si quieres incluirlo dentro de los de los Souls ¿cachai? igual claramente si tú juegas Sekiro Sekiro es un juego que es mucho más vertical que cualquiera de los Bloodborne tiene una temática mucho más marcada hacia los japonés ¿cachai? pero la esencia la esencia ese ese como porvito que te queda en las manos después de jugar no por el piñel sino que porque el juego realmente tiene esa identidad ¿cachai? que te permea la piel ¿cachai? y tú quedas con esa sensación de la boca de que en la verdad estáis jugando algo que está mucho más mucho más refinado ahora la pregunta siempre acaba de ser la misma ¿cachai? ¿puede una secuela de Bloodborne existir? o ya estamos hablando de una empresa que se nota que ya está yéndose para otro lado mira yo creo que con el cierre de Japan Studio es muy difícil que llegue a verse el mismo nivel o refleje la misma intensidad con la cual se hizo Bloodborne exclusivamente porque aparte del nivel de desarrollo del juego a nivel musical el tema que más los inspiró a realizar este título y llevarlo a un trabajo de gran escala fue el hecho del desafío del lenguaje llevar a traducir todo lo que ellos querían porque como digo como esto se llevó a cabo a través de tres continentes el hecho de que los distintos compositores se pusieran de acuerdo para poder elaborar algo así ya no se va a dar de la misma forma considerando que muchos ya van a estar distribuidos principalmente en un país que es Estados Unidos y posiblemente con algún asesoramiento por parte de los compositores japoneses pero por lo menos a nivel de entrega musical posiblemente tenga un sabor completamente distinto bueno igual yo creo que ahí hay un tema de hay un tema de dirección también y lo hemos hablado harto en el sentido de estos juegos que tienen más de un compositor yo creo que habiendo una buena dirección es posible mantener la esencia por lo menos obviamente que el toque de cada compositor al final siempre termina saliendo y se termina evidenciando en cada una de las piezas pero pero habiendo un concepto fuerte definido y sobre todo ahora que hay un pedigree para atrás y hay una referencia para atrás de 4, 5, 6 bandas sonoras es posible que sea factible traer nuevos métodos traer nuevos compositores traer nuevos estudios y tratar de mantener esa esencia yo creo que es posible igual yo pienso que aunque Sony cierre el tema de estudio yo creo que eso igual responde me imagino que algo que no tiene nada que ver con el desarrollo o la excelencia que hay detrás de todos estos títulos de Proposafuert yo creo que igual hay un tema que hay que hablar acá es que cuántos de Sony cuántos de la influencia de Sony hay que Proposafuert haya llegado a ser lo que fue como producto crítico porque si por ejemplo es lo que estábamos hablando hace un ratito de que por ejemplo Microsoft compra Bethesda en IMAX en realidad y con eso Bethesda el hecho de que Microsoft esté a la cabeza de Bethesda va a explicar que por ejemplo el próximo Elder Scrolls va a tener un enfoque completamente diferente a lo que fue Skyrim va a influenciar eso que igual como tú dijiste es un juego como este y todos los otros Souls que han tenido múltiples compositores que eso esa excelencia que se logró se da gracias a excelente trabajo de dirección que hubo más que por ejemplo cuando hablamos de un Final Fantasy donde toda la excelencia recae en el trabajo de una persona Wematsu queda la duda en el aire por ejemplo que ampliéramos un Bloodborne 2 en una Xbox ¿se mantendría la excelencia o es solamente algo que pasó porque tuvimos suerte nomás la suerte no tiene nada que ver en esto la instancia que esto se haya dado se da gracias a que esto fue en una console de Sony con una con Sony teniendo una identidad teniendo una filosofía que probablemente un desarrollador como Microsoft no le daría igual hay que tener en cuenta que yo quería decir que por ejemplo ¿por qué te lo digo? porque por ejemplo a mí lo primero que se me viene a la mente es que puede ser un equivalente occidental de nuevo Bloodborne es menos japonés de lo que es Dark Souls o Sekiro de lo que puede ser otros títulos porque como estábamos viendo ahora los detalles que dio el dato el pato fue desarrollado en tres continentes fue un esfuerzo conjunto de muchas culturas no hay tanto de los japoneses que sí pero por ejemplo yo pienso en juegos como en Dragon's Age que hasta cierto punto tienen como la misma filosofía de crear un mundo inmersivo y toda la cuestión y no siento que tengan el mismo impacto solamente por el hecho que estuvieron desarrollados bajo tutela de Microsoft por el financiamiento de Microsoft también es Skyrim podríamos decir que Skyrim es un Bloodborne occidental en ese sentido a nivel de desarrollo y todo ese tipo de cosas que igual había gente que se quejaba en esa época de que muchos juegos eran parecidos en ese sentido como es de la vista de las mecánicas por ejemplo salió Neo durante todo este tiempo salió la escuela de Neo y estaban bien Dark Souls en sí como por el tema de la dificultad por el tema de la estética han producido muchos juegos pero muchos todavía vive la infame frase del Souls hasta el día de hoy pero yo pienso a nivel creativo el mérito es de From Software o es de a la larga del trabajo de Sony porque yo creo que el trabajo de Sony fue más de dirección que simplemente de producción y o financiamiento si yo creo que es compartido en ese sentido no podemos darle todo el crédito a Sony y tampoco todo el crédito a From Software tal como estuvimos hablando el hecho de que haya sido un trabajo colaborativo en conjunto hizo que este proyecto saliera como salió no hay que decir no hay que denostrar al contrario siento que fue un gran aporte el hecho de que esta colaboración saliera tan bien y entregara este tipo de música tan profunda y tan como estuvieras disfrutando de una película gringa hecha por jabones es como así finalmente si y bueno ha influenciado el Dark Souls a muchos otros tipos de juegos también recordemos que este meme de que cualquier juego que sea un poco difícil es el Dark Souls de algo me acuerdo cuando se dio el Cuphead que fue un escándalo porque todo el mundo decía que esto es muy Dark Souls y luego este es el Dark Souls de los plataformeros 2D que se yo a todos le ponían un poco oscuro si a todos le ponían que era el Dark Souls de era el tiempo oscuro la verdad si era el tiempo oscuro oye acuerda que en algún momento la gente que indicaba que Dark Souls era Weeby Monster Hunter si por supuesto porque tenía que girar porque Monster Hunter inventó girar claro si es que como te digo hay muchos cuando salieron todos estos RPG más de acción el Monster Hunter también el Nioh en esa época estaba el Onimusha también que a mi me gustan mucho después en la Play 3 salió el Dark Souls el Nioh y todo ese juego que está bien se parecen tienen algunas cosas en común tienen algunas mecánicas en común pero claro el Dark Souls siempre se destacó precisamente por tener una esencia completamente distinta tener una esencia como decía antes de ser como esta especie de anti historia épica ¿cachai? como de post historia épica post apocalíptica ¿cachai? que es muy interesante y yo creo yo creo que si si se pegan no se pegan la cachada y no sacan más juegos va a ser lo mismo que pasó ahora con el juego que veníamos hablando antes que comentó el Metaru el que recomendó el Metaru de que alguien va a venir y va a ser algo inspirado en eso un sucesor espiritual y y chao y va a continuar por ahí la cosa es que el problema es que Dark Souls ¿cachai? y bueno casi todo de From Software ha tenido demasiado sucesor espiritual o demasiada gente que ha tratado de ser un sucesor espiritual y con mayor o menor grado de de éxito ¿cachai? ni siquiera la gente hasta el día de hoy argumenta que Sekiro no ha logrado ser lo que Broadband fue y Bloodborne no fue lo que Dark Souls fue ¿cachai? pero por eso decía ¿cachai? anda Bloodborne es completamente es una experiencia completamente diferente a lo que es Dark Souls pero ese mérito será por la ingerencia de solo eso ya queda completamente a la interpretación y finalmente lo vamos a saber cuando llega a salir Bloodborne 2 y finalmente esperamos a eso para saber bien si que tuvo mucho la influencia de Japan Studio o se logra la cohesión nuevamente debido al esfuerzo que logró Front Souls de ahí en adelante yo creo que ya vamos cerrando se nos hizo bastante cortito hablar así que agradecemos a todos los que nos han visto faltó Max acá sí faltó Max pero vamos a tener ya la próxima semana vamos a leer un poquito los comentarios Darkman Farron dice que le falta el jefe final de Bloodborne es un Dark Souls un gran juego y un amigo le dijo que Bloodborne tiene secretos de Dark Souls es muy posible que hayan easter eggs relacionados justamente por el hecho de que se basa mucho en el universo o por lo menos está inspirado en las mecánicas de y por lo mismo no puede quedarse atrás de hacer los guiños correspondientes sí son sus regalones imagínate es posible que no ponga guiños en trocito claro ya vamos cerrando muchas gracias por escucharnos en esta edición de Dorrebit vamos a pasar al outro ahí sí recuerden que nos pueden ver los días lunes a contar de las ocho y media de la noche con repetición o un poquito más tarde tratamos de partir a las ocho y media y debo si se hace todo lo posible y ahí en la semanita nos pueden ver a través del canal de youtube de Paua.cl están subidos todos los capítulos hasta ahora y también están disponibles en formato podcast nos pueden escuchar a través de spotify google podcast y apple podcast nos pueden encontrar como Dorrebit también nos pueden encontrar en redes sociales como Paua.cl o Paua.cl en facebook instagram twitter en youtube y twitch y recuerden visitar nuestro sitio www.paua.cl donde podrán encontrar noticias artículos reseñas relacionadas a videojuegos cine música y mucho más sus redes chicos aprovechen arroba tenegan en todas partes puedo hacer una última una última noticita es su momento yo había había anunciado hace unas semanas que yo iba a participar en un festival que se llamaba bgm together y es este viernes así que empieza este viernes toco el viernes a las 11 de la noche ahora perú perdón 11 de la noche ahora chile 9 de la noche ahora perú así que todos invitados es gratis es por twitch así que lo pueden ver todos no hay problema de ahí nos pasáis el dato por interno también para poder difundirlo por supuesto metaru tus redes yo yo soy arroba metarupx por suerte en todos lados por favor no me busquen si me buscan por favor salen muy bien y recuerden que también la próxima semana estaremos junto a max nuevamente si así que esos chicos muchas gracias por vernos y nos estamos escuchando la próxima semana chau chau nos vemos chau cuídense estar apretado de hacemos movimientos divertidos a panel de otros wow 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 mis 20 FPS se marcan wow wow ja ja